Oye, bumbum Ay, que me derrito por caer Toda no cuesta abajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte me está volviendo loco ¿Dónde estás? Tan solo dan un poco más De la miel que me envenena de pasión Oye, bumbum, bumbum de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye, bumbum, bumbum de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más Para lo que quedas dentro Ay, eres pecado y es mortal Pero morir no importa Si te veo al despertar Ay, demasiado fuego para andar Pidiendo dar batalla Y yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Tan solo dan un poco más De la miel que me envenena de pasión Oye, bumbum, bumbum de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye, bumbum, bumbum de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro Al menos dame una mirada Una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos Y ya no hay fuerza sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Oh, 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 oh ¡Bum, bum, 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 bum! Lace mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el dueño de tu amor Oye el bum, bum, bum de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por si me estoy muriendo Oye el bum, bum, bum de mi corazón Va a estar en tu cuerpo a tu balcón ¡Bum, bum, 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 bum Por el boom 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 de mi corazón Apare la luna por tu balcón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro